Hola que tal chicos como están espero que estén bastante bastante bien yo soy Cheto bienvenidos señores a un nuevo video al canal Hoy les traigo la academia Apex numero 6 aprendiendo de profesionales y sobre todo señores aprendiendo en el mapa de World's Edge Las rangs comenzaron el dia de ayer yo tengo que salir de viaje señores el dia de hoy voy a estar fuera toda esta semana que viene voy a tratar de subirles dos videos Dejar los dos videos preparados son las 4 de la mañana espero acabar antes de irme me tengo que ir a las 7 de la mañana Espero tener esos videos para ustedes hoy vamos a hablar de la academia Apex numero 6 señores La academia Apex numero 6 es este el que les traigo el dia de hoy Hoy vamos a aprender o vamos a ver una composicion de leyendas bastante buena donde no usamos una Great, donde usamos un Octane, donde usamos un Gibraltar Y sobre todo es una partida de torneo viendo NRG donde ellos se hacen 26 kills señores Pero eso vamos a comenzar a analizar, digo la partida no esta desde el inicio, la partida no esta desde el comienzo En cuestión de que no podemos ver donde es el landing pero por pura suposicion nos damos cuenta que es en la parte Puede ser en Thermal o puede ser en la parte de aqui atras, yo creo que es un poquito mas hacia Thermal Pero vean la composicion que hay aqui, es un Bloodhound, es un Octane y es un Gibraltar Y si se dan cuenta el que va adelante es un Bloodhound, normalmente el Bloodhound siempre es el que tiene que estar dando informacion Y usar a Bloodhound de esta forma tiene que ser pues bastante complicado porque una vez que si, si das un mal paso Si te posicionas mal, si de cierta forma no avanzas y no te coordinas con tus compañeros Puede ser que te mueras o puede ser que te hagan daño y no puedas escapar porque Bloodhound no tiene una habilidad para escapar tan rapido Osea no tiene una habilidad de escape, que es lo que me gusta de esta partida que vamos a ver Es que Nafen para mi, uno de los mejores jugadores de NRG Se avienta 26 kills con todo el equipo Pero se dan cuenta, toma diferentes roles el Bloodhound A veces pushea mucho, a veces se mantiene atras Y dense cuenta el loadout que trae que es una Volt y una G7 Hace bastante daño con la G7 y luego posteriormente cuando ya los tiene muy tocados avanzan Muchos jugadores de control en perspectiva no hacen eso Normalmente quieren acercarse y aprovechar el aim assist y está bastante, bastante bien El problema es que cuando pusheas de más con un control Si te equivocas, si te estaba campeando alguien Si alguien tenía mejor ángulo que tú y te hacen mucho daño y no tienes una habilidad de escape para poder irte Lo más probable es que estés casi muerto porque pues el control de cierta forma te limita Y a lo que me refiero con una limitación con el control Es que al solamente preocuparse en pegar a corta distancia Y de hecho no solamente pasa con control, pasa también con mouse Pero refiero mucho el control porque el jugador de control juega de esa forma Jugamos, cuando yo jugaba con control Jugaba a avanzar directamente por los enemigos Y si yo me acercaba a ellos y digamos uno me quitaba 120 Era muy difícil escapar a menos que tuviera una grade Entonces los jugadores de control que hay sin casi todos los buenos normalmente usan grade muy muy bien Porque pues si sale algo mal puedes escaparte Entonces un consejo bastante importante es que si no puedes sacar muchos puntos en combates cercanos Hagas esto que ellos hacen Hacen mucho daño con la G7 a larga distancia, con una G7 o con una G301 Y una vez que ya hicieron suficiente daño el equipo pushea Aquí en este caso pusho el Octane de primera instancia Y luego el Gibraltar venia atrás haciendo como retaguardia Como ayudando al equipo Y el Bloodhawk dio mucha información de todo el daño que hizo Entonces recuerda que esta estrategia es la clave señores Si tu aun no has llegado a Predator Si no has podido pasar tu rango Llevarte un arma de completa larga distancia Y un arma de full corta Ahorita actualmente yo recomiendo Yo juego mucho Carabina Peacekeeper Y la verdad es una bestialidad La Peacekeeper es una bestia a corta distancia Y la Carabina puede defenderse bastante bien a mediana y carta distancia Dense cuenta cuanto daño mete Hacen Se dan cuenta cuanto daño hace Hasta mucha posibilidad de que el equipo tenga una ventaja contra el equipo enemigo Y esto es importante El pusheo que se hace en conjunto Se dan cuenta Esto es muy importante y quiero que lo vean Cuando pusharon a este enemigo Tomaron el Jump Pad Y lo que era Sweet Y Nafen entraron por el mismo lugar Al mismo tiempo De que mientras Nafen estaba haciendo daño A todos los que estaban ahí Rocker estaba tomando un ángulo Para tomar esta ventana de aquí arriba Y poderle hacer mucho daño a lo mejor a Leyenda que faltaba Ya le habían hecho mucho daño a Great Ya le habían hecho mucho daño a Gibraltar Y todavía Rocker da el call out De que le hace 100 de daño extra a otra Leyenda Entonces evidentemente subir por las escaleras es un problema Pero aquí en estas zonas Un Octane, un Jump Pad, un Zip Line De Pathfinder puede beneficiar muchísimo Pushan los dos por el mismo Lo eliminan Y ahora nada más queda dos contra uno Era un Crypto que se stunió Y lo tiene completa Nafen Bastante, bastante fácil Eso es muy, muy importante Aparte de esto señores Esta es una partida de torneo O sea la gente es una bestia jugando Están matando a gente que es muy, muy buena Y hasta parecen que son bots Pero de hecho va a haber un equipo Va a haber un momento en la partida Donde wipean al equipo de TCM De una forma muy rápida Y que quiero hacer hincapié mucho en eso Matan a Onmu Siguen rotando a los muchachos Muy pocas personas utilizan esta estrategia De estar pegando de a larga distancia Con un arma De hecho eso se ve nada más en torneos Si tú no puedes conseguir subir de nivel Subir de rango Sientes que te cuesta mucho Que el third party es imposible de evitar Esta es la mejor manera de evitar un third party Vas a hacer daño a larga distancia No te preocupes por las kills No te preocupes si no los puedes terminar En algún punto Vas a poder seguir haciendo bastante, bastante daño Aquí ellos van a tomar la altura a mano izquierda Para poder hacerles daño Van a tirar mucha información Muchas nets hacia adentro Porque el blockchain está dando mucha información Aparte de que Nafen es una bestia jugando Está haciendo bastante, bastante daño Y se dan cuenta Lo que algo que yo veo de Nafen Es que no está usando No está usando una escopeta Y normalmente los jugadores de PC Jugamos, los de mouse Jugamos con una escopeta Para un poco más de facilidad Mata a otro Se va a meter un Phoenix Y ahora su equipo va completamente a pushar Por eso esta composición es muy buena Un Bloodhound con habilidad Viendo a los enemigos de lejos Mientras que tienes un Octane Que puede ayudarte a pushar de forma tan loca Como lo está haciendo Sweet Esto hace que la verdad sea una completa bestia Todo 11 kills 2000 de daño En una semifinal de torneo Donde están los mejores De los mejores equipos Los mejores de los mejores jugadores La verdad es que en cuanto a rotación Y en cuanto a posicionamiento Esta partida no tiene absolutamente casi nada Son rotaciones muy, muy básicas Pero aquí lo que hace que la composición sea completamente fuerte Es las armas y la cantidad de daño que hace Nafen Nafen está haciendo una cantidad de daño abismal El daño tal vez no represente mucho En muchas circunstancias Pero el daño al mismo tiempo Puede darle muchas aberturas Al equipo A tu equipo A tus compañeros de equipo Para poder avanzar No es lo mismo Que avances contra 3 jugadores posicionados Que te están viendo por donde avanzas A que avances contra 3 jugadores Si posicionados Que te están viendo Pero que tienen 100 de daño 120 70 de daño Y eso hace automáticamente Que ellos también tengan que guardar cobertura Porque aunque se asomen a darte Tú ya tienes la ventaja de daño Y siempre vas a poderles dar Hacerles mucho, mucho más daño Otra cosa que me gusta bastante Es que este equipo Los tres pushan juntos Señores Se dan cuenta Los tres pusharon Arriba de la casa Y eso es un error Que mucha gente comete Aquí tira el scan El da la información De que están abajo En la automática van para arriba Y los tres suben Ya habíamos visto una partida Cuando Sweet usaba a Great Aquí está usando a Octane Y dénse cuenta El cómo están coordinados Digo ahí matan Lamentablemente a Rocker Pero Sweet logra meter un Snape Para controlar el push Y en automático Pues ya se va a colocar la cúpula Se va a curar Y nada más tiene que estar Dando información en el Blood Phone Eso es muy importante El scan de Blood Phone Es muy importante en cada momento Tira el scan Para poder ver Si el equipo de abajo Les pusea Y aquí es la parte importante Nafen Tiene la G7 Tiene al Blood Phone Tiene al Octane Y con esta composición Lo que sirve es Hazle mucho daño a uno O baja a uno Y hay que pushar Como completos En enfermos Entonces Empiezan a hacerle mucho daño Empiezan a echarle el call out De que de ese lado Está TSM De que se bajaron De que tienen que aprovechar La oportunidad Lleva 11 kills 2600 de daño O sea en un torneo Ahí Sweet mata a Imperial Y en automático No la piensan Una vez que el equipo Está muerto Van a wipearlos Y van a matarlos Y aquí importantísimo Importantísimo Una vez que suben Todos van Por el mismo lugar Los tres van por el mismo lugar Rockers Suelta una cúpula Esto es principalmente Para que los equipos Que están a la derecha A la izquierda Y atrás No les hagan daño Y vean Ellos ya recibieron daño Pero aquí no se pueden curar Porque saquemos las cuentas Aunque el Gibraltar Reviva al Octane Va a ser un Octane Que va a tener 30 de vida Y pone que el Gibraltar Tenga sus 250 Y también El Blood Que tenga sus 250 275 No me acuerdo Cuanto cuesta Con el Evo Rojo Sumados Da 550 Pónganlo 500 Entonces la vida De estos tres Sumado Da mucho más Entonces ellos No buscan curarse Van a tomar la ventaja Que es matar primero Al Octane Volver a derribar Al Octane Que no tiene nada de vida Luego irse los tres Contra el Gibraltar Sin importar nada Y luego Por última parte Ir A buscar A la última leyenda Que es Blood Aunque bueno Que se escapa Que no pueden hacer nada Terminan las kills Pero eso es muy importante La coordinación Mucha gente de control Se enfoca A que ellos Solo tienen que meter Las líneas de 200 Para poder eliminar A un enemigo Y en competitivo O en partidas Ranks No importa Si tú puedes meter 200 Lo importante Es que entre tú Y tu equipo completo Tengan la coordinación Para poder meter ese 200 Es más fácil Meter 200 Y mucho más rápido Si los tres jugadores Del equipo Volten a ver A un enemigo Al mismo tiempo Que si solo un enemigo Intenta eliminar Completamente A un jugador Por agilidad Por movilidad Y por eso El mouse Beneficia un poco más A la competición En equipo Mucha gente dice Que el usar el mouse Es muy fácil La verdad es que no La gente que juega con control Intenta pasarse mouse Se van a dar cuenta Que es bastante complicado Porque El jugar con mouse Es completamente diferente Tienes que jugar más A medianas distancias Tienes que estar muy pendiente De los demás equipos De que está haciendo tu equipo De que no está haciendo A quien le están disparando Para tu poder aprovechar Y potencializar Todas las habilidades O las capacidades Que tienes Con un mouse Se dan cuenta Los calados ahí Son muy importantes Son Tratando de poner De que pongan atención A donde van a disparar A donde van A donde van a voltear A ver Que es lo que van a hacer Lleva 13 kills 6 asistencias Y está acabando La verdad es que Es una combinación Bastante buena Es una combinación Extraña la de armas Que tiene Nafen Que es la G7 Que la G7 es buenísima Pero yo llevaría Una escopeta a lo mejor Pero él lleva una volt También está brutal 14 kills 3,225 de daño Y Muy importante Estos calados señores Esto es muy importante Los calados Que en verdad Son más importantes Que le hice 200 Le metí 100 de daño Le hice tanto daño Estos calados son importantes Están matando a ellos Estos Se están llevando La gente La gente que está en el suelo Y de ahí viene el calado De Sweet Donde dice Nos vamos a lanzar Y pinguea Hacia donde Y los tres se lanzan En esa posición Vean Ahí viene Dice Hay que saltar a las tres A la izquierda Y los tres van para abajo Juegan Juegan cúpula Los tres juntos Juegan cúpula Sweet da el calado Dice A la derecha Y ve como Rocker Está viendo a la derecha Sweet Está viendo a la derecha Y Nafen También está en esta posición Para poder hacer daño Eso es lo que debe hacer un equipo Si tu equipo No hace este tipo de cosas O no sabe escuchar Los calados De alguien De que tengo alguien acá Tengo alguien por allá Hay que voltear hacia este lado Si tu equipo No hace eso Aunque sean Los mejores jugadores Aunque apunten Muy bien Aunque de frente Nadie les puede hacer daño En un juego de equipo Siempre va a tener Más posibilidades Quienes trabajan en equipo Que quienes juegan Solamente Pues a matar O meter líneas de 200 Matan al de atrás Matan a este Y matan a todos Y casi se avienta Un 4K De daño El muchacho La verdad Una bestialidad de partida Y Tres cosas importantes Que aprendimos Aquí el día de hoy El trabajo en equipo Es muy importante El voltear a ver El escuchar los calados El poder estar sincronizado Con tu equipo No solamente Para que tu puedas matar Sino para que tu puedas Ayudar a tu equipo A hacer daño O también a salvarlos La composición de leyendas Que tenía este equipo Que es una composición Para avanzar Aprovechar que tienes Un Octane Para poder ruchar rápido Aprovechar que tienes Un Gibraltar Que sirve para estabilizarte Y aprovechar un Bloodcon Que sirve para dar Mucha información Y por último Y creo que La más importante De todo lo que debimos Aprender en este video Es que Es más importante Hacer daño Primero a mediana Y a larga distancia Y luego acercarse A eliminar al enemigo Que jugar A solamente acercarse Contra el enemigo Y aventarse Un 50-50 Este ejemplo Lo pongo yo Muy fácil Y es que Esto lo van a ver Con muchos streamers O muchos jugadores Latinoamericanos O jugadores de control Se dan cuenta Que el jugador de control Busca acercarse Yo siempre le he dicho Al ser un jugador de control Tienes que buscar ese exploit Explotar Que tienes el aim assist Pero también eso tiene Muchas desventajas Porque si te acercas Como lo explico Hace rato Y fallas O alguien te estaba campeando O te agarran desprevenido El escaparte De esa situación Es mucho más difícil A diferencia Que si estás disparando De lejos Y te disparan Y te bajan a uno Te da mucho tiempo De revivirlo O poder controlar Al otro equipo Como cuando vimos Que mataron al Gibraltar Y Sweet se metió A snipear Mató a uno Y pudieron levantar Al Gibraltar También en otra En otra situación Donde mataron Al Bloodhound El Bloodhound Lo bajan Pushando hacia esta parte De Capital Lo bajan los snipers Desde lejos Y aunque lo bajan Los snipers Desde lejos Como están Pues exactamente Alejados O no están en posición De poder pushar El tira una cúpula Lo revive Y se pueden estabilizar Por eso el pelear A mediana distancia Y a larga distancia Es mucho más efectivo Si este video te gustó Compártelo a un compañero Déjame aquí un comentario Acá abajo Suscríbete al canal Y recuerda También Que estaremos haciendo Stream de Twitch Este lunes Voy a hacer streams Que vienen a las 8 de la noche Y esténse pendientes De los próximos videos Tal vez no de este Sino del que va a salir Próximamente Para el próximo anuncio Que les voy a dar Besitos Bye Chau 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 ¡Gracias!